mis chicas bellas, mis chicos bellos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Cel y todo este relajo que ven aquí es porque últimamente nos han regalado mucha ropita también estoy haciendo cambios, estoy cambiando lo que es la cama de mis hijas a donde estaba la de mi hijo y esta ropa como les decía pues nos han regalado mucha ropita últimamente, algo que me hace muy muy feliz y me hace sentir agradecida pero mi hija grande ya se empieza a quejar que no le cabe la ropa en sus cajones, por lo tanto hoy me voy a dar a la tarea de hacer un mueble con material reciclado algo que me encanta hacer así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo para que vean cómo lo hicimos para este proyecto voy a utilizar cuatro rejas de fruta, rejas de madera que compré en una verdulería cerca de casa por cinco pesos cada una las voy a estar uniendo una sobre otra con pijas para tabla roca de una pulgada y también de media pulgada y me voy a ayudar con mi destornillador eléctrico de la marca Trooper, es muy compacto, súper fácil de utilizar es muy práctico y me ayuda para terminar mis trabajos con mayor rapidez como les dije voy a unir estas rejas una sobre otra y en la parte de abajo le voy a estar poniendo unas patitas vamos a utilizar cuatro patitas, estas las voy a sacar de esta rejita de frutas que me regalaron en la misma verdulería en las esquinitas trae unas maderitas como triangulares que me van a servir para utilizar de patas y las voy a atornillar también con pijas para tabla roca en cada una de las esquinas ahora voy a cubrir toda la estructura con cartón y para esto utilice pegamento blanco que compré en la ferretería suelto pero también pueden ayudarse con silicón caliente o silicón frío después vamos a forrar la estructura con piezas de cartón que ya corté previamente y procuren conseguir cartón de doble canal que es más grueso para asegurar voy a estar grapando estas piezas de cartón con mi engrapadora de la marca Trooper que es súper fácil de usar y muy práctica para estos proyectos y como ven aquí estamos pegando primero el cartón y después asegurándolo con la engrapadora y aquí en la parte de abajo yo no quiero que el mueble sea completamente cuadrado así que le hice esta formita como si fueran patas gruesas además de que le voy a hacer una especie de formita semicircular aquí abajo yo me ayudé con un plato pueden hacerlo con una tapa o cualquier cosa redonda que tengan a mano y después vamos a marcar y cortar con este cúter de la marca Pretool siempre trato de utilizar estos cúteres porque son muy económicos además de que son de excelente calidad duran muchísimo el filo y me sirven para todos mis proyectos ¡Gracias! 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 Ahora en la parte de abajo al igual que en la parte de arriba voy a colocar estas maderitas delgaditas que saqué de la misma reja donde tomé las patitas que pusimos en el mueble y en la maderita que va en la parte de abajo le hice un diseñito con ayuda del mismo plato que ya había utilizado antes y le voy a recortar con mi cúter de la marca Pretool estas maderitas las voy a estar pegando con silicón caliente para que queden más firmes y la intención de hacerle este tipo de diseño como en circulitos es para que el mueble tenga un aspecto estilo vintage ya que así quiero que quede como ven aquí ya cubrí los bordes con una pieza de cartón esta es de 2 pulgadas y también en las maderitas que acabamos de pegar hice el mismo diseño en cartón y se lo voy a pegar para darle una especie de relieve siento que así va a lucir más el mueble y se va a ver más bonito ahora le voy a hacer cartapesta con este papel estraza que compro en la tiendita que está cerca de casa se me cuesta 18 pesos el rollo también ustedes lo pueden hacer con papel periódico de revistas o incluso con hojas de libretas ya usadas a mí se me facilita más con este papel estraza además de que no es nada caro yo deje secar la cartapesta me cuesta todo un día y una noche para que me quedara muy seco el mueble después lo cubrí con papel tapiz mi idea para este mueble era pintarlo y hacerle algún diseñito de flores con papel contact decorado pero mi hija quien es la que realmente lo va a utilizar eligió el mismo tapiz blanco que yo ya he utilizado en diferentes proyectos y pues bueno quise darle gusto así que me puse a forrar el mueble con este papel que compro en tiendas parisina por 40 pesos el metro antes de terminar de forrar el mueble quise darle unos toques de pintura en color dorado aquí en el relieve tanto arriba como abajo pero para poderle pintar tenemos que lijarlo esta opción la pueden usar también en todo el mueble si es que ustedes deciden pintarlo y no forrarlo con tapiz esto de lijarlo puede ser con una lija de grano 220 o 180 y esto es para evitar que se vea muy marcado los empates entre un pedazo de papel y otro al lijarlo lo pulimos y el acabado de la pintura nos queda mucho mejor y este sería el resultado yo espero que les guste tanto como a mí increíble como con cosas de la basura en material reciclado podemos hacer algo tan bonito práctico y funcional que podemos utilizar en diferentes áreas de nuestro hogar no olviden seguirme en mis redes sociales dejarme sus bonitos comentarios regalarme sus likes y me voy muy agradecida porque me acompañaron hasta el final del vídeo pero no me puedo ir sin antes recordarles que si yo puedo tú puedes y los veo en el próximo videíto ¡Gracias!